Hola, 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 ¿cómo están? Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Estos son mis últimos días en mi cuarto, así que lo voy a extrañar mucho, pero igual tengo que seguir chambeando, bueno, trabajando como decimos. El día de hoy les traigo un video sobre mis botas o zapatos, cómo los usaría en invierno. Mejor dicho, botas de invierno, de frío, otoño, esas épocas que hace frío. Y bueno, tengo algunos zapatos, no tengo muchos, pero igual aquí también en Japón utilizan los zapatitos que utilizan en verano, pero les ponen medias. Y bueno, también quería darles esa idea. Así que chicas, comenzamos con este video y espero que les guste. Aquí, espérenme que me acomode el cabello. Me quité los lentes que tenía porque estaban que me frustrían un poco. Bueno, en el caso de que tú tengas un zapato como esto, tal vez lo quieras utilizar para invierno y tal vez, bueno, mucho frío vas a sentir y todo eso, vamos a transformar los zapatos. Pero no lo quiero hacer así a la locada, ni a la apurada, ni nada de eso. Quiero que sea bonito y que nos pueda durar. Así que para esto voy a necesitar un zapato como estos, como estos zapatos, o también pueden ser los que tienen plataforma. Pero si vas a utilizar lo que es una plataforma, procura de que tus medias sean súper elásticas, porque de esa manera vas a poder meter ese zapato. Ahora, lo que sí voy a utilizar son estas cosas que usé, miren. Aquí adentro puse el zapato. Ese zapato, ese mismo zapato está aquí dentro. Lo que me gusta es que el taquito es dorado, entonces lo pude sacar y aquí tenemos ya casi uno. Se ve raro, ¿verdad? Pero está bien lindo. Tengo medias negras. Estas las compré en la tienda del dólar, pero no me costaron un dólar, sino que me costaron dos dólares y dieciocho centavos. Son negras. Lo compré en negra para poder también hacerlo en negra. Compré unas mangas que también lo voy a estar utilizando. Esta de aquí tiene para sacar el pie en los dos lados. Esto de aquí, les voy a dar una idea de cómo lo utilizan aquí en Japón, porque aquí en Japón utilizan mucho de eso. Aparte que esa media la compré en este color blanco. Hubiese sido más chévere si no hubiese tenido esta parte de aquí, pero no importa. Y bueno, esta de aquí es la que les acabo de mostrar. Tengo también esta en color marrón, que está súper bonita. Este color me gustó mucho. Y bueno, aparte de todo eso, lo que vamos a necesitar para que se vea bonito, estos de aquí. Ustedes saben que a la hora de utilizar estos zapatos, conste que mire, esta parte de aquí, vas a decir, bueno, Paola, pero ¿cómo vas a hacer eso? Si igual se va a maltratar todo. Pero no, déjame decirte que fui a la tienda del dólar y encontré algo que nos va a salvar. ¿Ok? Y nos va a durar mucho. Compré estas cositas de aquí. Esto de aquí es especialmente para ponerlo abajo del zapato. Esto es para que no te vayas a resbalar, algo así, pero es de cuero súper duro. Entonces, compré esto. Incluso viene con una lijita, no sé para qué. Ahí está, mire. Tiene ya el sticker, porque esto de acá pega súper duro. Entonces, esto de aquí, lo único que vamos a hacer es pegarlo acá. Ya cuando quites el zapato, pues lo quitas y ya no pasa nada. O sea, eso es lo que a mí me agradó mucho de esto. Esto es así, miren. Lo pones acá y ya está. Puedes utilizar tus zapatos sin ningún problema y todas van a pensar que es comprado, porque créanme que hay de estos varios. Miren, yo le voy a poner aquí y ya va a aparecer un zapato normal. Ya podemos pisarlo aquí sin tener el temor de que vayas a manchar o malograr esta parte. Porque ya te hubieses imaginado, creo que al principio dirás, pero esto no va a servir. Pero si compras algo como esto y lo pones abajo, va a proteger cuando vas a pisar. Igual acá no va a tocar la media. Ok, solamente esta de acá, este zapato, tienes que meterlo. Yo les voy a enseñar cómo lo hice para que ustedes sepan. Y de esa misma manera, van a hacer con las demás medias. Porque está súper fácil. A mí me gustó mucho esta idea. Yo la quise hacer hace mucho tiempo, pero no la quería hacer así nada más. Como si dices, así súper rápido y sencillo. Yo quería hacerlas diferentes. Ok, bien, vamos a poner... Lo bueno de cómo es elástica, a pesar que el zapato es en punta, queda precisa. Y vamos a tratar de estirarlo bien. Aquí. Ok, creo que sí. Vamos a tener que agarrarlo un poco acá para que se vea igual que el otro. Y vamos a cortar un poquitín. Solamente una cosita chiquita. Nada más. Así. Ok. No lo subimos mucho ahí. Y entonces ahora el otro lo ponemos acá. Que está bien fácil, como pueden ver ustedes. Le quitamos la cinta. Perdón, lo estoy sacando con todo el pegamento. Ok, ahora sí. Este tiene como terocal a la parte de abajo. Y me agradó mucho esta idea de hacerla de esta manera. Me agradó mucho más. Ok. Solamente le ponemos y le pegamos esto. Y ya está, miren. Ya está para poderlas usar. Acá lo puedes usar encima de tu pantalón. Si es que tienes un pantalón y quieres abrigarte súper bien, pues solamente te lo pones y ya está. Este de acá lo puedes poner con diferentes zapatos también. O sea, yo la verdad lo hice con estos porque se me hacen más cómodos porque el taquito es muy bien chiquitito. Y lo que me agradó de estas medias es que tienen estas líneas y eso me gustó muchísimo de estas medias. Ahora, chicas, vamos a probarlas. Ok, estoy súper loca por probar estos zapatos. Así que vamos a probarlas, chicas, para que ustedes vean. De esta manera yo les voy a enseñar con los otros zapatos para que ustedes vean cómo son. Porque está súper fácil. Yo les voy a estar mostrando las medias y aquí al costadito yo les voy a estar poniendo un video. Tengo esta media que está acá, que es la primera opción. Igual le hacemos el agujerito chiquitito y le podemos pegar el jebecito que les comenté. Yo me había comprado pegamento porque pensé que no tenía para pegar. Pero es más práctico porque ya lleva el pegamento. Y bueno, en esta de acá me gustaron. También se ven bonitas. Las puedes usar como yo las he usado. Por ejemplo, con unas panty. Y eso sí que tienen esta opción. La otra opción es utilizar unos zapatos como estos. Que se vean en la parte de acá. Es lo único que tengo. Y vamos a estar usando con estas mangas. Estas mangas que están acá. Para que ustedes vean. Estas de aquí también son de peluchito. Son como de polar. Miren. Estas me gustan. También tengo esta otra. Que es en blanca. Es así. ¿Vieron? Esta de acá. Y tengo, por último, la negrita. Así que vamos a ponerle los pedacitos de videos en este lado. Para que ustedes puedan ver cómo lo pueden usar. O tal vez alguna idea pueden tomar. No lo sé. Pueden utilizarlo con cualquier medias. Solamente que las medias tienen que ser bien elásticas. Para que puedan entrar en los zapatos. A mí me gustó más este con la media negra. Creo que con la media negra se ve súper bonita. Y les voy a enseñar el antes y el después de los zapatos. Que la verdad me gustó. Así como está la marrón. Está el otro. También lo puedes hacer con las medias blancas. Con cualquier media que tú tengas por ahí. Que quieras tratar de cambiar tus zapatos. Pues lo puedes hacer, chicas. Es muy fácil. Es muy práctico. Pero sí te recomiendo que. Si vas a utilizar las medias. Procura de conseguir algo como esto. Que esto lo tienes que pegar en la suela. Así que esto de acá te va a ayudar mucho. A que te vaya a durar más la media. Y que no se te vaya a estropear en una sola usada. Así que. Bueno. Eso creo que sería todo, chicas. Es algo muy fácil y muy práctico de transformar los zapatos. Y bueno. A mí me gustó porque no gasté mucho. La verdad. Habré gastado unos 10 dólares, creo. Pero para transformar varios zapatos. Y la verdad que sí me gustó mucho. Es una manera también para abrigarnos bien los pies. Para que no se nos vayan a salir los zapatos. Si tal vez te quedan un poquito sueltos. Pues te los sujeta. Y la verdad me encantaron mucho. Así que. Bueno, chicas. Espero que les haya gustado. Y si te gustó. Regalame un dedito arriba. Suscríbete también al canal. Y bueno. Nada más, chicas. Así que cuídense mucho. Y espero que les haya gustado. Bye, bye.